Bienvenidos a ¿Cómo te visto? Aprende combinaciones de ropa y mucho más. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Conoce maneras cool de peinarte utilizando un pañuelo. Pañuelo como banda en la parte frontal. Puedes utilizar el cabello suelto y añadirle un toque hermoso con un pañuelo en forma de banda en la parte frontal. Cola baja con pañuelo. Un peinado rápido y sencillo que puedes hacer con un pañuelo es una simple cola baja con el pañuelo. Queda muy bien y te puedes sacar de un apuro. Pañuelo como cintillo grueso. Esta idea puedes aplicarla con el cabello recogido o suelto. La idea es utilizar el pañuelo como accesorio con forma de cintillo grueso. Moño alto con pañuelo. Aprovecha la versatilidad que da un pañuelo para hacer un moño alto amarrado con el pañuelo. Te verás hermosa. Trenza con pañuelo. Dependiendo del largo y el grosor de tu cabello puedes aplicar esta idea con un pañuelo más grande o más pequeño. Las trenzas con pañuelos quedan impresionantes. Trenzas delanteras y pañuelo. Combina un par de trenzas en la parte frontal y luego utiliza un pañuelo para agregarle un toque a tu cabello. Cabello suelto con pañuelo en toda la cabeza. Para algo más sencillo pero igual de hermoso, puedes utilizar el pañuelo con estilo de pirata en toda la cabeza. Moño bajo con pañuelo. Un peinado muy sencillo y lindo es este de moño bajo con un pañuelo. Queda muy bien y es muy cómodo. Cola alta con pañuelo. Una cola alta que caiga queda realmente bien con un pañuelo, y más si el pañuelo es grande y el sobrante acompaña la caída de la cola. Trenza gruesa desde arriba con pañuelo. Combina una trenza gruesa con bucles, mechones sueltos y un pañuelo para conseguir un peinado muy elaborado. Lo importante es que seas creativa. Trenza con pañuelo al final. Un lazo hecho con un pañuelo para terminar una trenza queda muy hermoso y diferente. Además es muy sencillo de hacerlo. Doble trenza con pañuelo. Otro peinado muy elaborado y que luce increíble es una doble trenza acompañada de un pañuelo. Te verás preciosa. Cola larga con pañuelo. Para el cabello largo queda muy bien una cola baja con el pañuelo. Además puedes jugar con los colores tanto de tu cabello como los del pañuelo. Moño alto con pañuelo como lazo. Un moño alto va perfecto acompañado con un pañuelo como cintillo cerrado en forma de lazo. Cabello suelto con cintillo por debajo. Puedes utilizar el pañuelo como cintillo por debajo de la caída de tu cabello. Queda espectacular. Gracias por estar aquí. No olvides en suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de las notificaciones.